El director general de la Guardia Civil inauguró el primer curso de prospectiva estratégica en la Dirección General de la Guardia Civil el pasado día 24 de febrero. Organizado por el Centro de Análisis y Prospectiva y por el Instituto Universitario de Investigación sobre la Seguridad Interior, el objetivo es ofrecer al alumnado unos conocimientos básicos que le permitan enfrentarse al estudio de cualquier fenómeno relacionado con la seguridad, incorporando para ello una visión de futuro. Las jornadas están dirigidas a miembros del cuerpo, estudiantes de Relaciones Internacionales, Inteligencia, Criminología, así como a profesionales del ámbito de la seguridad y a miembros de empresas que colaboran con la Guardia Civil. El director general, durante su intervención, destacó que... Como decía en aquel momento, vivimos unos momentos de profundos cambios, siendo una constante en la historia de la humanidad, son la velocidad y la globalización dos de los factores que caracterizan este cambio en la actualidad. Las nuevas tecnologías, la facilidad de acceso a la información, los cambios en valores y sistemas sociales, los nuevos anhelos ciudadanos de una sociedad de bienestar y del post-bienestar, o el proceso de urbanización mundial, son únicamente algunos de los factores que configuran ya el presente, pero que representan la punta del iceberg de olas de cambio mucho más profundas. Por último, manifestó que en esta materia ya se ha constituido un grupo de trabajo entre universidades y miembros de la institución. Una raíz común al sector público y privado y un punto de partida para el diseño de las estrategias particulares de cada organización.